Hace mil años nunca he tocado una canción, pero mira que es que... Siento que vuelvo a la vida en cada mañana Y hasta suspiro cuando estás conmigo ¡Qué sensación tan divina, preciosa mujer! ¿Cómo me animas a seguir contigo? ¡Qué ilusionado se siente mi corazón! ¡Porque he encontrado el verdadero amor! Soy feliz porque tengo tus ojos, tus manos, tu aliento Porque yo soy tuyo, porque tú eres mía ¡Qué ilusionado se siente mi corazón! ¡Porque he encontrado el verdadero amor! Soy feliz porque tengo tus ojos, tus manos, tu aliento Porque yo soy tuyo, porque tú eres mía 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 Porque tú eres mía, porque yo soy tuyo, porque tú eres mía Soy feliz porque te tengo, soy feliz porque te quiero, mi cielo Porque yo soy tuyo, porque tú eres mía 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 Siento que vuelvo a la vida en cada mañana Porque yo soy tuyo, porque tú eres mía ¡Bienvenido! 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 Bueno, hasta luego también ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!